Música 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 y lo que después ha hecho, ellos logró levantar la segunda vez a la mayoría de los que estuvieron en esta zona para tratar de liberar, y a mi edad nos sabe mucho que el cabrón es el compañero, es el que nos puede tirar, pero eso, insisto, mañana a la sala de alfomentatorios, alfomentatorios que vamos a tener con nuestro compañero que va a llegar a la visión. En fin, mañana a las 6 y la tarde, en la biblioteca Punta de Cartago, estaremos todos nosotros, un concurso en el que vengo, estoy dando un vistazo a uno de los que nos viene, que nos viene y aprende muy bien, y lo que viene con los inquiet combinar de ésta, todavía hay mucho que nos cuidar, todavía hay mucho que acendemos por algo que se está en su historia, de más de una micronutra, que es lo que se me quede en la Constitución de Palamanca, La nación de ARA La incontestable Aunque aún no me robó la independencia A mí yo fui a ARA 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 de la cultura castellana, estamos convirtiendo a Cartago en lo que se merece, el centro de la cultura castellana. A través del año tenemos muchas actividades, la hermandad de Ciencias Arrhenes en Semana Santa, el Perremoto del Niño de 110, el resto de Pablo Tres Veres, el mes de la Puebla de los Fargos, la independencia, o sea, Cartago es la cuna de la cultura nacional. Agradecemos en primer lugar a la red de historiadores, recopiladores y investigadores de la cultura cartaginesa, a las sociedades puestas cartaginesas, al grupo Cartago Unido y también a la Puebla de los Fargos, a la Puebla de los Fargos, por su gran corporación en este pequeño y significativo acto. Entonces les pido a todos, lo hagamos un amigo de silencio con la memoria de Pablo Tres Veres. Si alguna otra persona quiere, agradecemos a todos los que están en este momento en el minuto de silencio. Si alguna persona quiere conversar algo o decir alguna otra cosa. A ver, algún compañero. Entonces, vamos por terminado este pequeño acto. Muchas gracias y el año que viene vamos a estar acá con más gente. Vamos a estar realizando la cultura de Cartago y nos visitamos mañana a las 6 pm en la Biblioteca Fórmica de Cartago en un acto y un conversatorio para que furemos más la vida tan significativa de Pablo y Sergio de la Lapa. ¡Viva Cartago! ¡Viva la cultura! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!